La tecnología a la música, Gloria Estefan habla con Noticias 41 durante la presentación de un nuevo disco. Tenemos aquí en el estudio con nosotros a Marlén González que tiene los detalles en... Primer plano. En primer plano con Gloria Estefan nos fuimos tras bambalinas para este rodaje increíble de sus videos con buena música, buen ritmo, mucho color. Ya tuve la suerte de escuchar la música y les aseguro que esta es una de las producciones más impresionantes de Gloria Estefan. Bienvenidos al set de mi nuevo video, Wepa. Gloria Estefan es Miss Little Havana. Nos vamos tras bambalinas, calentando motores y cuidando cada detalle. Su estreno el próximo martes. Hola Noticias 41, gracias por siempre estar apoyando todo lo que hacemos, los quiero mucho a todas las personas viendo Noticias 41. El vigésimo cuarto álbum de Gloria Estefan bajo la producción de Farrell Williams y con producciones de Emilio Estefan representa el regreso de la reina del pop latino a la música dance. Y saben que aquí tengo algo nuevecito con mucho entusiasmo y mucho baile, Miss Little Havana. El resultado, como en este corte, Wepa, es vida, color, energía, carácter, sensualidad y mucho ritmo. A Celebration of Dance, como lo describe Gloria, va desde la conga, la cumbia y el merengue hasta el dance y la percusión latina. El mundo se prepara para recibir otra magnífica evolución musical de Gloria Estefan. El disco de Gloria Estefan y el lunes tengo una entrevista con ella donde hablamos más sobre esta producción, las participaciones estelares con que cuenta y también, por supuesto, sobre su exitosa carrera. Ahora continuamos con más aquí en Noticias 41.